Petro, ojo con la declaratoria de Indignidad por Héctor Quintero Arredondo Don Gustavo Petro, presidente de Colombia, está hablando al menos con ligereza sobre convocar una constituyente sin acomodarse al artículo 376 de la Constitución Política, que es bien riesguroso, crear departamentos por unos caminos no ajustados al artículo 297 y a la ley de ordenamiento territorial y calificar como justos ilegales o lo contrario a gastos presupuestales debidamente aprobados conforme a los estatutos orgánicos, tal es el caso de partidas para ejecutar vías nacionales. Si se tratara de un ciudadano del común, podría pensarse que es el caso de un desinformado o de un desequilibrado revolucionario. Pero sucede que el ciudadano Petro juró cumplir la Constitución y la ley como presidente de la república y por ende sobre su responsabilidad y honor pende. Primero, ser el jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, artículo 189, en el estado colombiano, que conforme con el artículo primero, es un estado republicano, democrático, unitario, autonómico, descentralizado, participativo y pluralista. Segundo, simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, incluidos los que no les gusten y a quienes no votaron por él. Así que, el ciudadano Petro está comenzando a dibujar un perfecto cuadro de indignidad presidencial, artículo 175, que independientemente de si llega a incurrir en delitos debe acarrearle la institución del empleo, porque su conducta es grave, atenta contra la unidad nacional y niega el cumplimiento de los deberes que como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa le competen. Tercero, es hora de que los titulares de otras ramas del poder público diferentes a la ejecutiva y los organismos de control y vigilancia actúen, porque lo contrario se convertirán en cómplices de la vitanda conducta presidencial.